Gracias por continuar con nosotros, es el momento de la entrevista central del Despertador. Vamos a conversar con el abogado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán. Está con nosotros en la entrevista central. Agradecemos. Vinicito, como usted popularmente se le conoce. Muy buenos días, para mí es un gran honor estar con usted. Por estar con nosotros y aceptar la invitación al Despertador. Con mucho gusto. Bueno, vamos a empezar con... Tengo en mis manos un artículo de Rosario Espinal. El PRM y las alianzas. Rosario Espinal, politóloga, socióloga, dice que la merma de posibles aliados del PRM para este próximo torneo electoral podría ser subsanado con alianzas, con partidos como lo que usted representa. La Fuerza Nacional Progresista y el Partido Reformista Social Cristiano. ¿Cuál es la inclinación de la Fuerza Nacional Progresista? ¿Estarían ustedes, conteste? ¿Irían ustedes, como lo hicieron en el pasado con el PLD, ¿irían ustedes aliados al Partido Oficialista? La inclinación nuestra es con nuestro discurso y con nuestras luchas de siempre. Nosotros supeditamos siempre cualquier tipo de alianza política a lo que son nuestros planteamientos de fondo sobre temas de defensa de la soberanía, el tema de los valores cristianos. Es decir, todo lo que la Fuerza Nacional Progresista durante décadas ha defendido es nuestro norte. Y evidentemente estamos ahora en un proceso preelectoral donde vamos a analizar cuál es nuestro papel en este proceso. Si vamos a ir aliados, si vamos a ir solos, incluso hasta la posibilidad de una abstención electoral, incluso eso está dentro, diríamos, de las alternativas, siempre y cuando el tema nacional esté por encima de todo. Lamentablemente, en el caso de nuestro aliado histórico, que es el doctor Leónel Fernández, con el que hemos sido aliados durante muchos años, ellos han escogido un camino peligroso desde el punto de vista nacional y que nos aleja, que es el tema de sentarse en una mesa con Danilo Medina a negociar un pacto electoral. Nosotros, para nadie es un secreto, que acompañamos al doctor Fernández en todas las luchas por la democracia, contra la posibilidad de que se instalara una dictadura aquí en el año 2020, con una reelección consecutiva con Danilo Medina. En todo ese proceso, nosotros estuvimos al lado del presidente Fernández, yo fui incluso su candidato a senador hace tres años, pero evidentemente que la línea que ha adoptado los estrategas de su partido de sentarse con Danilo y la cúpula del PLD marca una distancia sideral con la Fuerza Nacional Progresista. Que si algo tiene es coherencia, nosotros no transigimos en nuestra coherencia. Si hace tres años le dijimos al país que esa cúpula del PLD era lo peor porque había depredado el país y ahora se ven con los actos de corrupción que están en la justicia, ¿con qué cara podríamos nosotros ahora sentarnos con ellos a decirle al país que aquellas luchas eran falsas? Que todo eso que dijimos hace tres años no era más que un tema de conveniencia política. Nosotros nos respetamos y también respetamos la libertad que tiene el presidente Fernández de sentarse con Danilo Medina. Ese es su derecho, pero no va a tener el apoyo nuestro en ese campo. Eso no significa que nosotros vamos a pactar con el PRM porque nosotros tenemos diferencias históricas con el PRM y sobre todo una parte importante que enfrentamos en el pasado y que nos separan una serie de situaciones que políticamente hacen imposible una alianza electoral nuestra con el PRM. Eso implica que vamos a hacer, analizar la posibilidad de un camino propio. En el caso particular mío, yo fui candidato a senador solo en el 2016, sin alianza. Saqué casi un 4% aquí en la capital. Después fui por siete partidos, saqué un 13 la vez pasada con un mes de campaña en medio del país cerrado por el COVID y estoy convencido de que el voto nacionalista, el voto que nosotros representamos, debe tener una expresión electoral en el proceso que viene. Señor Castillo. Y ese es básicamente el panorama. Señor Castillo, contrario a la mayoría de pronósticos que hay de que lo único que pudiera poner en la cuerda floja al PRM sería una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Usted dice en un tuit hace media hora, la Fuerza del Pueblo está bajando como partido porque el PLD se ha recuperado. Es la misma franja electoral cuando el PLD baja, sube la Fuerza del Pueblo, cuando el PLD sube, baja la Fuerza del Pueblo. Elemental. Hay algunos que también plantean de que el PLD está creando el ruido de una posible alianza para precisamente provocar ese efecto de su vida. Entonces, usted contrario o ustedes contrario a lo que dicen la mayoría de que solo unidos esos partidos pueden hacer una competencia que pueda tambalear el actual gobierno, ustedes dicen lo contrario. Es lo contrario. El doctor Fernández venía ascendiendo en la medida que el PLD venía cayendo. Esa era la realidad con los escándalos de corrupción, con todos los problemas del PLD. Se estaba dando un proceso natural, tipo PRM con PRD. Estaba quedando un cascarón que le quedó al PRD, que preside Miguel Vargas, Hipólito Mejía y Luis Abinader. Tú nunca lo viste hablando de unidad con la familia PRDísta, con Miguel Vargas Maldonado y el PRD. Nunca. Su estrategia fue mudar la militancia del PRD al PRM. Por eso fueron exitosos. Ese proceso se venía dando natural. El PLD caía y la militancia y los dirigentes renunciaban para irse a apoyar a Leónel Fernández en la Fuerza del Pueblo. Al lanzar hace seis meses la posibilidad de alianza con el PLD y de la reunificación de la llamada familia bochista, evidentemente que es el propio Fuerza del Pueblo y sus estrategas que paralizan ese proceso. Porque el que se quería ir del PLD, al oír que venía una alianza opositora con la Fuerza del Pueblo, se quedó en su partido. ¿Qué pasó? Que dejaron salir, diríamos, al PLD de su peor malvado, que fue cuando Danilo se fue para Miami con su enfermedad, en el mismo día que mandaban a Peralta y a Donald Guerrero para Najayo. Ese fue el peor momento del PLD, que estaba en desbandada, que se juntaron allá abajo para salir a protestar contra la justicia. Ese era un momento de quiebre del PLD. ¿Pero qué hizo la Fuerza del Pueblo? Salió a atacar el Ministerio Público Independiente y a lanzarle el salvavidas de la alianza. Entonces, ya Danilo regresa de Miami, recuperado, reunifica a sus tropas y evidentemente, hay que decirlo, el PLD lleva un proceso de recuperación en los últimos 60 días y eso hace bajar a la Fuerza del Pueblo. ¿Pero usted cree que el tema de la alianza sea una estrategia o realmente hay un escenario para que Danilo y Leonel vayan juntos a unas elecciones? Yo creo que el más beneficiado de una foto de Danilo con Leonel, paradójicamente, es Luis Abinader. ¿Por qué? Porque eso convertiría a Leonel en una opción de impunidad. Eso convertiría inmediatamente a Leonel... ¿Qué le puede pedir Danilo Medina a Leonel Fernández? Si llega al poder, soltar a sus hermanos, soltar a sus cuñados, destituir a doña Miriam Germán y a Jenny Berenice Reynosa. Bueno, doña Miriam dijo que se va como quiera. Bueno, el Ministerio Público, pero ahí hay que dejarla como quiera, es decir, hay que convencerla, porque independientemente de diferencias políticas, estos avances que han existido en los últimos dos años del Ministerio Público Independiente no pueden ser revertidos. Y si Leonel pacta con Danilo y la cúpula del PLD, que está presa prácticamente, ahora dicen que viene el caso de Anguila, que incluye un fraude de miles de millones en el sector eléctrico, evidentemente que Leonel quedaría atrapado como una opción de corrupción e impunidad. ¿A quién favorece eso? A Luis Abinadero. Es decir que contrario a lo que algunos miopes están viendo, la alianza con la cúpula desacreditada y el comité político del PLD, lejos de ayudar a Leonel Fernández, lo perjudicaría enormemente. Entonces, con el agravante de que para febrero, evidentemente que el PLD tiene muchos más candidatos, mucho más conocimiento de la población, mucho más estructura y mucho más dinero. La fuerza del pueblo no tiene prácticamente candidatos municipales fuertes en ningún lado. Entonces, ¿qué pasa? En vez de haberse hecho su propio ejército de candidatos fuertes, se sentaron esperando a Danilo, que Danilo venga a salvarlo en la municipal, y evidentemente que Danilo está jugando con eso, porque Danilo es un estratega. Lo está llevando hasta el final, y evidentemente si la fuerza del pueblo tiene un descalabro en febrero y saca muy por debajo del PLD, todas las expectativas de Leonel Fernández para mayo se caen. ¿Por qué? Porque antes de febrero, antes de mayo está febrero. Si él dice que tiene dos millones de inscritos en su partido, el país no va a entender que en febrero saque un 10, un 15%. Si no pactan, ¿ustedes volverían a juntarse con Leonel? El problema, ese es uno de los elementos principales que nos separan, evidentemente. Él está negociando, y eso está confirmado ya, está confirmado por Charlie Mariotti y por el mismo Roberto Rosario, ellos le han dado prioridad al acuerdo con Danilo Medina y la cúpula. O sea, usted dice que está confirmado. Las negociaciones. Las negociaciones. Está sentado. El solo hecho de sentarse de parte de Leonel es una claudicación a sus discursos morales y éticos de hace tres años. O sea, que si no pactan ustedes como quieran. El que dijo que el PLD no existe de Juan Bosch, el que dijo que eso era una lacra, la cúpula, porque fue Leonel Fernández. Si tú te sientas a negociar con ellos, un pacto electoral lo está anistiando política y socialmente. O sea, que aunque no pacten, ya la Fuerza Nacional Progresista no se va a unir con la fuerza del pueblo. Bueno, el problema es que tenemos calendario y cada quien tiene que armar su propia estrategia. Eso está descartado en este proceso. Nosotros no vamos a esperar que Danilo Medina le dé una patada a Leonel, que yo creo que se la va a dar. Porque él lo tiene, él logró el mayor éxito, que es sentarlo. Para decirle al país, ustedes ven que las luchas de Leonel no eran altas, de la democracia, de la constitución. Mírenlo aquí sentado conmigo. Y su partido. Porque hay que decirle que hasta ahora no ha salido, pero ya está oficialmente sentado. Es decir, ya está anistiando social y políticamente a la cúpula del PLD y lo está fortaleciendo. Sí. Señor Castillo, cuando usted fue candidato a senador, entre sus propuestas estaba la construcción de un muro fronterizo. Correcto. Y aumentar la capacidad de República Dominicana de ordenar la migración en este país. Así es. Bueno, el gobierno del presidente Abinader está construyendo un muro fronterizo y ha incrementado las deportaciones tal como usted lo sugirió. Entonces, esas particularidades no acerca esta actitud del gobierno de Abinader, no los acerca a la Fuerza Nacional Progresista. Indiscutiblemente. ¿Cómo usted se sienta al respecto? Indiscutiblemente, cuando el presidente Abinader hace suya la construcción del muro, que es una propuesta nuestra, particularmente fue mi primera propuesta como legislador, coincide con el discurso nuestro. Cuando el presidente Abinader le dice a Joe Biden, no firmo el pacto por la migración, y emplaza la ONU, coincide con nuestras prédicas de hace 30 años. O sea, que el PRM se está convirtiendo en vinchista. No, 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 que hay acciones del gobierno, pero tiene a Pavel Iza, por ejemplo, que dice que el país es racista, ministro de Economía. Es decir, porque como digo una cosa, digo la otra. Si bien es cierto que el gobierno ha hecho cosas que coinciden con nuestro discurso, también no es menos cierto que tiene un ala del gobierno, de sus aliados naturales, que no comparten esa línea del presidente y que tienen una visión distinta sobre el tema haitiano y que él no lo ha destituido. Están ahí. Es decir, que hay un ala, vamos a decir, que no es de la línea de la fuerza nacional progresista y que hemos sido antagónicos históricamente, que están en el gobierno y están en el PRM. Y es su derecho. ¿Qué nosotros hemos hecho? Una oposición constructiva y correcta. Las cosas buenas que Luis Abinader haga en favor del país, nosotros se las reconocemos. Igual, cuando ha hecho, cometido errores, o ha hecho cosas que nosotros consideramos negativas, hemos sido los primeros en hacerle una oposición. Es decir, que es una oposición sensata y correcta, pero a nivel electoral, la FNP no tiene contemplado pacto con el PRM. Eso es así. Señor Castillo, perdona Rosa, pero ahora es mi turno. Usted al principio de la entrevista recordó la cercanía de la fuerza nacional progresista con los valores cristianos, catolicismo, cristianismo en general, etc. Y el tema del aborto sobre todo, el tema de las tres causales. Exacto. Sin embargo, el Papa Francisco apoya el ejercicio de la migración, su visión sobre las migraciones, es un ejercicio respetuoso de la dignidad humana, respetuoso de los derechos humanos, todo lo contrario que lo que estamos viendo aquí, en República Dominicana, con los atropellos, que no lo digo yo, lo dicen los prelados, la jerarquía de la Iglesia Católica, que en boca del obispo Diómedes Espinal estaba reprochando, alarmado, de los abusos que se están cometiendo, sacando a mujeres panturientas de los hospitales, etc., y del maltrato, de las detenciones indiscriminadas que se están haciendo. Mira, la mentira, nosotros nunca vamos a omitir abusos contra nadie, ni contra haitianos, ni bajo ninguna justificación. Y siendo honesto, en sentido general, aquí no hay una política de abusos de parte del gobierno de Luis Abinader. No te niego que pueda haber en la implementación, en el cumplimiento de la ley, que puedan haber casos aislados de abuso, porque estamos hablando de un sistema de seguridad que es el que tiene que aplicar esa ley. Pero yo estoy seguro que no es ni de Chubasqui, ni de Luis Abinader, ni del director de migración, nadie tiene la idea de abusar de los inmigrantes haitianos. Aquí hay un tema de aplicación de la ley. Y hay un tema de colapso total de Haití, porque el problema de la migración ahora mismo no es el efecto migratorio normal de otros tiempos, de otros países. Tú estás hablando de un país colapsado en manos de bandas criminales, que la comunidad internacional se ha negado a intervenir y que tiene, obviamente, esa crisis. La ONU lo acaba de decir hace unos días. Incluso la posibilidad de... Le están cortando hasta las ayudas de alimentos. Le cerraron la escuela pública. Hay 500 mil niños haitianos sin escuela. Las van atacando colegios. ¿Para qué? Para inducir y forzar un éxodo masivo hacia la República Dominicana. Ese es el problema. El tema no es el fenómeno migratorio normal que tiene cualquier país en el mundo de un 10%, un 15%. No. Es un país que las potencias entienden que es inviable, que es Haití. Y lo han abandonado a su suerte. El presidente Abinader, de forma correcta, ha abogado, se ha cansado de pedirle a la comunidad internacional ayudar a Haití en Haití. Pero hasta el día de hoy nadie le ha hecho caso a eso. ¿Qué nos toca a nosotros como dominicanos? Defender nuestro país. Para defender nuestro país nosotros tenemos que atropellar a los haitianos. No, simplemente aplicar las leyes de la República Dominicana sin abuso controlado. Pero me sorprende que usted no se dé cuenta, un hombre tan enterado como usted, de que no es un asunto fortuito que ocurre de vez en cuando. Los abusos están a la vista de todo el mundo. Y esos abusos es lo que ha provocado que la cúpula de la Iglesia Católica alce su voz contra esos atropellos. Entonces, no entiendo cómo usted lo considera un hecho aislado. Ahí tenemos una diferencia en la apreciación. Yo creo que la política en general respeta los derechos humanos. la política de este gobierno en materia de reportación. No te niego y vi quejas de algunos obispos de que pueda haber un caso o dos casos aislados de situaciones que nosotros jamás vamos a apoyar. Jamás. Y ustedes tienen la posibilidad, porque este es un país abierto, si fuera una política de represión o de persecución o de apartheid, que es lo que se está denunciando afuera, los medios de comunicación estuvieran... Porque eso no estamos hablando de miles de personas. Si fuera una política así, eso es inocultable, pero no es así. Señor Castillo, en una hora, las 10 de la mañana, se va a realizar una reunión en la que el senador estadounidense, Bob Menéndez, ha convocado al Comité de Relaciones Exteriores de su Congreso, del Congreso estadounidense, y se da, tras el presidente de la República, Luis Aguín Ader, enviar una comisión para tratar este tema directamente con él y con los Estados Unidos. En esa comisión está su hermano Peregrín. ¿Usted nos puede adelantar qué se va a plantear en esa reunión de las 10 de la mañana? No, yo no tengo ninguna información, salvo lo que leí en los periódicos. Sí sé que hubo una misión y es de las cosas... Bueno, su hermano participa. Claro, Peregrín fue como un miembro más, pero esa delegación oficial estaba encabezada por un subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores. Yo digo que ahí debió de estar también, y ha sido mi reproche. ¿El canciller? No, a la fuerza del pueblo y al PLD, que debieron. ¿Tener representantes? Claro, porque es un tema de unidad nacional. Y obviamente, como dominicano, espero que los Estados Unidos y su Comité de Relaciones Exteriores, que es bipartidista, tome medidas, incluso ya hasta humanitarias, porque vuelvo y te reitero, según este último informe de la institución que maneja la hambruna, el tema de los alimentos, ya lo que estamos llegando a un... no es la FAO, es otro mecanismo que tiene la ONU para canalizar las ayudas. Que le quitaron unas 100 mil naciones. Sí, estamos hablando, que ellos dicen que de aquí a diciembre, si eso no se repone, que son 125, 150 millones de dólares, podría haber una hambruna de un millón y medio de personas. Sí, estamos hablando ya del tema de supervivencia. Ok, usted no sabe lo que se va a tratar en esa reunión. Bueno, lo que dice la agenda es que se va a tratar a fondo el tema de la crisis de Haití. Eso es lo único que yo conozco. Pero, ¿cuáles resultados de las reuniones con la Comisión Dominicana, me imagino que su hermano le ha comentado, lo que hemos obtenido con esta visita? Que fueron muy receptivos todos los legisladores, porque ellos visitaron en la Cámara de Representantes, me dicen que nuestro representante dominicano, americano, Adriano Espaillat, ha jugado un rol muy importante en la concientización del problema en los Estados Unidos. Y eso es muy importante, porque ustedes saben que en Estados Unidos siempre se ha oído más o solamente la campana de la diplomacia haitiana con respecto a la problemática. El hecho de que nosotros como país se nos escuche a nivel del Congreso de las ambas cámaras es muy importante y sería insólito que Estados Unidos permanezca indiferente con esta situación de Haití. Se habla ahora de una intervención de un país africano. Se habla desde hace mucho de intervenciones. Pero hasta el día de hoy, la verdad es que el narcotráfico y la banda son los que tienen el control real de Haití. Esa es la verdad. ¿A qué usted se refiere, señor Castillo, cuando dice con la escuela pública en Haití cerrada, esto es llamar a venir a todo para acá? Si tenemos que ir a la justicia a defender a este país, lo haremos, referente a que en las escuelas van a aceptar a los niños sin las actas de nacimiento. Claro, ¿qué es lo que yo estoy planteando? Cuando dice que irán a la justicia. Bueno, que yo, si el Ministerio de Educación mantiene esa circular, yo, y lo anuncio aquí como primicia, estoy estudiando la posibilidad de ir al tribunal competente para anular esa resolución. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos hablando, Haití tiene su escuela pública cerrada ahora mismo. Más de 500 mil niños no pueden ir a la escuela. Si tú aquí le dices que pueden inscribir a todos esos niños con desayuno escolar, con almuerzo gratis, ahora está con bonos. Pero simple y llanamente, tonto es el que se queda allá, porque lo estamos invitando a todos a venir para acá. ¿Y no que tenemos un cordón en la frontera de militares para controlar la migración? No, eso no es verdad, no hay cordón. Y soy el primero en cuestionar la corrupción militar, no importa las deportaciones que haya. Aquí no se le ha metido el pico a la corrupción militar en la frontera, que está en la base de este problema. Es decir, se están tomando medidas, yo aplaudo lo del muro, pero la verdad, aplaudo lo de las repatriaciones, pero la verdad es que los reportes del picoteo y la corrupción, la red de corrupción que hay en la frontera, no se ha parado. Y eso, evidentemente, es de las críticas que yo le hago a este gobierno, porque creo que es un tema de decisión política y se lo he dicho al presidente Abinader personalmente también, porque él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sé que eso es una situación histórica que ha habido, que los militares entienden que, los militares que están allá entienden que eso es un negocio, un feudo de ellos, pero eso está en la base del problema migratorio de la República Dominicana. ¿Cuándo irían a la justicia? Porque ya la resolución está. Vamos a esperar. Primero les voy a notificar un acto al ministro de Educación, explicando que las circunstancias no son iguales, porque es verdad, esta decisión de inscribir sin acta de nacimiento ha existido no desde ahora, hace tiempo. El problema es... Bueno, cuando doña Milagos, pero no le parece a usted que un hombre tan cristiano, que eso es humano, ¿cuántos miles de trabajadores haitianos tenemos en República Dominicana en el sector de construcción? Pero yo estoy de acuerdo ahora, ahora... Entonces, ¿le conviene a República Dominicana tener masas de niños... No, no. ...que no saben ni siquiera leer, fuera del sistema escolar? No, pero... ¿Le conviene a República Dominicana, con un haitico lazado, con su escuela cerrada, decirle, vengan todos para acá, por humanidad? No, no. ¿Pero para qué tal el ejército? Por humanidad, ven, tú te inscribes aquí y ya, 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 porque según esa lógica, desde que un niño se inscriba, fíjate las implicaciones de haitiano, llega aquí hoy y lo inscriben mañana, ya según esa tesis, la ley de inmigración no se le aplica, ni al niño, ni al papá, ni a los padres. Hay que dejarlo aquí, porque está inscrito en la escuela pública. Segundo, pero, pero, segundo, segundo, los nombres y apellidos inventados, porque como no vienen con nombres y apellidos, la escuela tiene que ponerle un nombre y un apellido falso. Ese sí es un daño grave. A los niños, ese sí es un daño grave a los niños. Que tú lo hagas crecer con una identidad inventada por un director de colegio, ese sí es una vagabunda. Señor Castillo, pero empecemos, lógicamente, si en República Dominicana, según dicen las encuestas que se han hecho, del Ministerio del Trabajo, de la ONU, la Oficina Nacional de Estadística, etcétera, etcétera, tenemos en nuestros diferentes sectores económicos, la mano de los dominicanos, no quieren trabajar en la construcción, los dominicanos no quieren ir al campo y quedarse en el campo, sembrando y recogiendo guineo, no quieren trabajar en el café, sí, recogiendo café, no quieren trabajar en el arroz, con el agua hasta las rodillas, prefieren estar en un motoconcho, o prefieren estar trabajando en Uber, en Uber, en lo que sea, pero no en ese tipo de oficio, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero para eso, usted propone, para eso hicimos el plan de regularización, exactamente, ¿pero qué usted propone? Porque esos niños de los que usted está hablando, son hijos de esos trabajadores, de esos trabajadores, que trabajan en la República Dominicana, precisamente para eso, que están en la Torre de Piantini, en cada recepción, etcétera, Precisamente para todo eso que tú describes, se hizo un plan de regularización, y este país duró cuatro años, sin deportar a nadie, ¿para qué? Para eso mismo, para inscribir más de 300 mil haitianos, y darle un estatus migratorio legal, en la República Dominicana, ¿y por qué no se hace? Y se hizo, sí se hizo, se hizo, ¿está todo vencido? No, no, se hizo, ¿los carnet han vencido? El problema no es lo que se regularizaron, yo soy el primero, bueno, eso que tú dices, hicimos un esfuerzo, cuatro años sin deportar a nadie, y se regularizaron a 300 mil haitianos, eso no hay que tocarlo, hay que renovarlo, pero eso no es lo que estamos hablando, lo que estamos hablando son, la oleada que está viniendo, y más con Haití, ahora colapsado, y la posibilidad de que la escuela haitiana cerrada ya, entienda que cruzando y viniendo a cualquier escuela pública, tiene garantizado todo como un derecho. Usted escribe ayer en un tuit, que tiene información de que hay ONGs que están regando en Haití, que aquí se pueden inscribir los niños sin papel, ¿y de dónde usted saca la información? Claro, yo tengo, oye, las ONGs, pero desde el punto de vista de las ONGs, que trabajan en esos programas, ¿qué entienden ellos? Está cerrada la escuela haitiana, República Dominicana está inscribiendo sin pedir ningún documento. ¿Pero cuáles son esas ONGs que están diciendo? Las que trabajan con la ONU, y las mismas que están trayendo las parturientas a los hospitales. ¿O tú crees que las parturientas están llegando solas? Con mafias, ¿no? Mafias organizadas, pero ONGs trayendo el 60% de las camas de los hospitales. Señor Castillo, pero usted no piensa que esos miles de trabajadores haitianos, que trabajan en la construcción, que trabajan en el campo, ellos no tienen sus mujeres, y las mujeres salen embarazadas, y tienen que ir a los hospitales. O sea, ¿dónde están? ¿Pero quién está diciendo? No, porque usted dice... Si están regulares aquí, si están dentro de los 300 mil que le dijo. Pero usted dice que son traídas. Claro. Una minoría, pero los miles que están aquí trabajando, tienen mujeres que tienen que ir a los hospitales. Hay una mafia organizada, y es lógico. ¿Tú sabes por qué? El embajador de Francia dijo que Francia le ofreció dos maternidades gratis a Haití, donadas, y dijeron que no, porque mientras las maternidades de la República Dominicana, que cada parto vale 40 mil, 50 mil pesos, esté dando gratis, ellos no van a querer maternidades allá, porque no es lo que están aquí, es lo que están viniendo a la mitila. Es un estado colapsado. Pero el reclamo tiene que ser al ejército que está en la frontera. Eso es una pata del problema. Pero no ustedes, los cristianos, que se dice que son tan cristianos, victimizar a esos niños sin el pan de la escuela. Pero yo no te decía... Sin el pan de la educación. No, Si nos llevamos de eso, vamos a decir a los 500 mil, por ese mismo sentimiento de humanidad cristiana, esos 500 mil que están sin escuela, vengan, porque es el mismo sentimiento, o no, crucen la frontera y nosotros le vamos a dar, y a las parturientas, vengan aquí, que le vamos a dar todo gratis. Ahora, ¿en perjuicio de quién? ¿En qué se está dando eso? Pero, ¿quién dice que era preguntar? Somos un país rico. Mira. Eso es en perjuicio de los pobres dominicanos. Porque lo que se está gastando en salud, 10 mil, 15 mil millones, en esas parturientas, a quien le están quitando la calidad del servicio, a los pobres dominicanos. Sí, ¿por qué la Fuerza Nacional, me pregunto, me pregunto, ¿por qué la Fuerza Nacional progresista no hace un planteamiento a las Fuerzas Armadas, al gobierno, a las Fuerzas Armadas dominicanas, de que haya realmente un orden en la frontera? Y no solamente a las Fuerzas Armadas. Pero no ensañarse con niños. Aquí no hay ensañamiento de ningún tipo. Con niños de 5, de 7 años, que quieren ir a una escuela o que necesitan ayuda médica. No, no, la mentira. Nadie está ensañándose con niños ni con parturientas. El tema es que República Dominicana no puede cargar con la pobreza haitiana aquí. Ese es el problema. Porque somos un país pobre. Si nos llevamos de ese sentimiento bello del cristiano humano, le tenemos que decir a ese pobre pueblo que está en la más alta miseria, vengan que le vamos a dar todo aquí. Pero perdemos nuestro país con eso. El Papa, por ejemplo, yo soy cristiano, pero yo he estado en el Vaticano, ustedes han estado en el Vaticano. Yo he visto los muros del Vaticano son enormes y para entrar al Vaticano, eso es un proceso. Eso, yo nunca he visto ningún inmigrante africano ahí cerca de las emigraciones del Papa. No lo he visto. Este tema haitiano no lo he visto. Es largo. Y ha ido varias veces ya. Y más si se trata con Castillo, Semán. Pero quisiera también, antes de que se termine el tiempo, saber su posición con relación a la herramienta que va a usar el Partido Revolucionario Moderno y que dice el PLD que lo ha usado, de depurar sus candidatos a través de la Embajada de Estados Unidos y también lo que usted como abogado opina con lo que se ha hecho desde el imputado Donald Guerrero de contratar lobistas para defenderlo ya desde Estados Unidos. Mira, sobre la depuración, mi única crítica al PRM fue que lo hizo directamente a la Embajada. Americana. Debió de hacerlo vía la Procuraduría y vía... O sea que el filtro es válido. Pero el fondo es correcto. Porque mi padre tiene décadas planteando esa depuración. A los partidos políticos todos. ¿Quién maneja la información más sensitiva en materia antidroga en este país? La DEA y la DNCD. Entonces, las direcciones de los partidos deben tener información que pueden implicar que un candidato que se le quiera meter o colar esté vinculado. Ahora, la intención es buena, no así la forma, porque evidentemente dirigirse directamente a una embajada extranjera no es lo correcto. se sabe que la consulta es vía Procuraduría, vía DNCD y la DEA comparte esas informaciones y se las hace llegar a los partidos. Rubén Bichara dijo ayer y es correcto. Que ellos lo hacen. Que es verdad que lo hacían los peledeístas cuando estaban... Lo hacían pero no lo decían. Exactamente, el problema fue que una carta formara la embajada. Con respecto a lo de Donald Guerrero, es parte de una campaña. El gobierno, los abogados del Estado lamentablemente la han dejado a este individuo con miles de millones de pesos sin congelarle las cuentas. Poderosos negocios en los Estados Unidos. ¿Qué está haciendo Donald Guerrero? Usando su dinero para desacreditar a Miriam Germán, desacreditar a Jenny Berenice, contratando lobby para ponerlas a ellas como que son un mero instrumento de persecución política. ¿Ya el bufet Castillo no está trabajando? Nunca ha trabajado. ¿No lo veo activo en ningún caso? ¿En ningún caso penal? ¿Con el gobierno? ¿En general? No, no, claro. De eso vivimos. ¿De qué viven? Nosotros tenemos la oficina más antigua del país y vivimos de nuestra profesión. Sí, antes de que nos vayamos. ¿Usted refiere a casos sonados? Sí, porque no están en ninguno. No, no, no. No hemos estado en esos casos sonados. Sí, antes de que nos vayamos, usted sabe que existe mucha inquietud. Una empresa constructora o bananera, nosotros estuvimos aquí entrevistando al señor representante del clúster de los bananeros, ellos se quejan del trabajo que da y el tiempo que toma regularizar la mano de obra extranjera porque los dominicanos no quieren estar en el campo, no quieren estar en la construcción, etcétera, etcétera. ¿Ustedes tienen alguna propuesta de cómo hacer eso? Porque el país necesita ingresos, necesita que haya un clima de trabajo sin incertidumbre. Para eso hicimos el plan de regularización, para tener 300, 350 mil ciudadanos haitianos que estaban ilegales aquí para que pudieran trabajar en todos esos sectores. ¿Pero se los llevan presos? No, no, lo que pasa es que los bananeros, aunque tengan el carnet, lo voy a invitar a que vayamos juntos y nos montemos en una camiona para que usted vea. Es más barato traerlo de allá que pagarle a los que están regularizados aquí. Eso es lo que pasa en el campo. Hay muchos hacendados que no quieren un haitiano regular aquí con el tacto migratorio. Muchos incluso tienen que los mandan a buscar con las mafias porque te lo meten en una finca 30 o 40 ahí. pero no es que no hay. Para eso hicimos el plan de regularización. Para eso te digo el Estado gastó miles de millones en el plan de regularización. Para eso el país pasó cuatro años sin deportar a nadie en el gobierno de Danilo. No podemos ahora volver a plantear otro plan de regularización a los cuatro años de terminar el otro porque ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? En medio de un colapso de Haití un nuevo plan de regularización significaría decirle a Haití que se mude entero para acá. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nos hizo falta tiempo. Se acabó lamentablemente. Sí, faltaron muchas preguntas. Cuando ustedes quieran estaré por aquí. Gracias, muy amable por estar con nosotros. Gracias.